¡Oh, oh, oh! ¡Ay, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, morena! ¡Ay, ay, 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 ay! La mirada de los hombres ¡Ay, querida de los hombres! La mirada de los hombres Perseguida de los hombres Y a mí se me están matando Los sentimientos del alma En el Tartirio se había En el Tartirio se había Y también en mi región Que la poca población De especies yo merecía Voy a hablar de ecología ¿Por qué el humano ha pasado? Los felinos lo han matado De una manera imprudente Dejando solo el ambiente Muy triste y contaminado ¡Qué bien, qué bien! ¡Oh, oh! ¡Qué guerra, muchachos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Y yo sé que me voy Me voy mañana y mañana me voy Me voy contigo Y yo sé que me voy Me voy mañana y mañana me voy Me voy contigo Oiga, oiga, oiga el mundo, si yo pudiera Ya no vamos a sacar el trillo, ya no vamos a sacar el trillo De los chitras corriendo y fueras apareciendo el león con el tigrillo El tigre será sencillo, el tigre será sencillo Por todo Asia Central, en la India es especial Y la China representa un 117...